Guatemala, 4 de junio, F. Las autoridades de Guatemala elevaron hoy a 33 los muertos por la fuerte erupción del volcán de fuego este domingo, que deja 46 heridos, según la última actualización de los cuerpos de socorro. Un hombre llora después de ver el estado de su vecindario, destruido por la erupción del volcán de fuego. Foto, apel flujo piroclástico que descendió del cráter durante la tarde de ayer también ha dejado 1,7 millones de afectados y unos 3.265 evacuados de las áreas aledañas al Coloso, que abarcan los departamentos de Zacatepeque, Chimaltenango y Escuintla. Vista del daño ocasionado por la erupción en San Miguel Los Lotes, Guatemala. Foto, AFSPE en estas tres localidades fue declarada alerta roja institucional por el gobierno central, el que además instauró la alerta anaranjada a nivel nacional, a la espera de que el Congreso de la República avale la solicitud de estado de excepción para poder contar con los recursos destinados a situaciones de este calibre. El volcán de fuego. Foto, AFSPE el portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, David de León, detalló que al momento existen unos 1.687 personas atendidas en albergues, tras haber sido desalojados o rescatados de la zona. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología reportó este lunes a primera hora de la mañana que el volcán están volviendo a su normalidad, pero advirtió que las barrancas de hasta 80 metros de profundidad están llenas de material volcánico. Cuerpos de auxilio recuperan el cuerpo de un bebé, foto, AFSPE alertó que las lluvias son el principal riesgo porque pueden causar la ares de flujo piroclástico. En esta nota, Guatemala Volcán de Fuego muertos. ¡Suscríbete al canal!